Bueno, pues en este segundo video vamos a ver en específico cómo inscribirnos una vez que ya nos ha llegado la invitación para el ingreso a la plataforma MOOC de Bachillerato Anáhuac. Entonces aquí yo ya tengo la invitación que me he autohecho, ahora sí que me he autohecho para poder entrar a la plataforma. Entonces yo voy a abrir el correo, dice Invitation to Bachillerato Anáhuac voy a abrir el correo y aquí voy a ver, dice por favor entra a Bachillerato Anáhuac vamos a utilizar esto como un hub de todas las actividades de aprendizaje. Entonces yo lo que tengo que hacer es aceptar la invitación para iniciar, acepto la invitación y automáticamente el navegador me va a llevar a una página de Udemy donde yo voy a poder dar de alta ya mi correo y demás. Entonces aquí yo tengo, voy a poner mi nombre, voy a poner nombre completo, como quiero que salgan los diplomas, Luis Medina igual, mi correo electrónico y voy a poner un password. Y le pongo sign up. Es importante mencionar que esta es tal cual la plataforma desde donde ustedes van a poder acceder a la mayoría de los cursos. En esta ocasión recuerden que tenemos metodología de investigación está pospuesto, pero tenemos aquí tanto el de lectura crítica y reflexiva como el de uso de bases de datos en esta plataforma. Solo en el caso de etimologías que es con Editorial Esfinge lo van a hacer con otra plataforma, pero todos los cursos que vamos a estar utilizando van a ser a través de esta liga. Entonces vamos a ver cómo se puede acceder a los cursos. Yo ya estoy aquí iniciado, si se dan cuenta del lado derecho ya viene mi nombre con mis datos. Del lado izquierdo dice Browse Courses. Aquí tengo que estoy aprendiendo ningún curso, no he completado ningún curso, estoy enseñando cursos y cursos que quiero aprender. Entonces si yo le doy a Browse Courses, ahí de forma automática voy a ver los cursos oficiales de Bachillerato en AWAC. Ustedes pueden buscar otros cursos en Coursera y pueden tomarlos, no hay ningún problema. Estos son los cursos que se sugieren y que fueron diseñados por la gente de Bachillerato en AWAC. Entonces vamos a iniciar por ejemplo en el curso de lectura crítica y reflexiva. Si se dan cuenta aquí dice Free y aquí dice 9 dólares. Entonces no se preocupen, va a ser gratuito. Nada más este es el costo de producción que se tuvo, pero vamos a tener un cupón que nos va a dar acceso gratuito. En el caso de lectura crítica y reflexiva nada más le damos clic. Y entonces lo que nos va a hacer es que nos va a enviar a la página de lectura crítica y reflexiva. Donde yo tengo aquí todos los materiales. Yo simplemente si quiero inscribirme le tengo que dar a Start Learning Now y es Free. Entonces dice que ya estoy inscrito y me sugiere que también hay una aplicación donde yo si inicio mi sesión. Puedo entrar también a través de iPhone y de iPad. Me voy a regresar a Browse Courses, pero esta ocasión para inscribirme en el caso de uso de bases de datos. Si yo le doy clic a uso de bases de datos, me va a decir que cuesta. Sin embargo, nosotros pues obviamente es gratuito, entonces vamos a redimir un cupón. Entonces si se dan cuenta, si yo le doy Take This Course me va a pedir dinero. Simplemente me voy aquí abajo donde dice Redeem a Coupon. Le doy clic y pongo el cupón que les voy a proporcionar en este momento. Es B de Burro, Anahuac. Igual como si fuera el link de aquí de Bachillerato, Anahuac, de banahuac.udemy es B de Burro, Anahuac. Le pongo Aplicar y lo que va a suceder es que el curso va a salir gratuito. Y me dice Felicitaciones, ya estás dentro de este curso y no me costó absolutamente nada. Entonces, si yo voy al Course Page, ya ahí yo tengo el curso de uso de bases de datos y puedo acceder a todas las lecturas. Si yo quiero ver todos los cursos en los que estoy, simplemente me voy a My Courses. Y en My Courses, aquí yo ya tengo dos inscritos, Learning To. Ni siquiera lo he empezado, dice Start Course, Start Course. Pues bueno, eso sería todo.